Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar comienzo al evento, quedamos con un pelín de retraso, pero bueno, todo el mundo está llamando que si llega, que si no llega por el tráfico, pero bien. Bueno, pues bienvenidos a todos los aquí presentes y bueno, vamos a empezar con la presentación de esta maravillosa obra de Aide, de Aide Núñez. Y bueno, primero queríamos agradecer al Ayuntamiento de Santa Eulalia por la cesión del espacio y obviamente a los técnicos que hacen que nos veamos más guapos y nos escuche mejor, ¿verdad? Que también forman parte de todo este evento. Bien, ante todo, quería primero presentar a la escritora que nos ha traído hasta aquí en esta tarde, Aide, que es empresaria y escritora ecuatoriana, presidente de Ibiza, hace más de 20 años, ya toda una vida, ¿no? Perfecto. Y Bonparedes, también, que es estudiante de Derecho y la hija de Aide, que también tiene que ver en toda esta obra. Y tenemos también allá al fondo a Juan Carlos Peñafiel, amigo personal de la familia y que ha hecho también, que ha puesto su granito de arena para que esta obra llegue a buen puerto y que hoy podamos presentarla. Y, como no, a Jean-Pierre Quiroz, estudiante de Derecho y amigo de Aide, que también ha sido una pieza fundamental y que ahora todos van a explicar, pues, cómo han llevado a cabo todo este camino, todo este recorrido. Pues, cuando queráis. Bien, escribir, saben, es un poco como construir una casa. Se va poniendo ladrillo a ladrillo, palabra tras palabra, hasta que, casi sin darte cuenta, has armado un refugio para todo lo que huye en tu cabeza y corazón. Y hoy, qué suerte la nuestra, estamos aquí para abrir de par en par las puertas de esta casa de letras. Nuestra querida Aide ha sido la mano y el alma detrás de esta construcción. Y justo como una casa flamante que nos tienta a recorrer cada rincón, su libro nos está llamando a zambullirnos entre sus páginas. Así que, vamos allá, dejemos que sea la propia idea, la arquitecta de esta bar de historias, que nos lleve de paseo por su proceso creativo. Buenas noches con todos. Me gustaría empezar por agradecerles a todos la presencia tan especial y tan bonita en este momento para mí. Ha pasado, creo que más de tres años, desde que hice la primera presentación de mi libro, Buscando tu amor. Y ahora estoy aquí, pues, otra vez, frente a ustedes, para presentar la continuación de la historia. Una historia muy especial, muy tierna. Los que han leído ya el primer libro saben que es un libro bonito, pero también un libro duro. Este segundo libro les va a sorprender porque es un libro lleno de emociones. A mí me ha devuelto otra vez a mi pasado con sentimientos, con emociones que yo ya he vivido y me ha vuelto otra vez a hacer sentir en aquellos tiempos, no de mi adolescencia. Obviamente los niños ya han crecido, la niña protagonista ya empieza a ser adolescente y, no sé, las heridas del pasado a ella le ha dejado muchas secuelas. Se nota en su adolescencia por su carácter rebelde, le da cada dolor de cabeza a sus padres y a sus hermanos. Y entonces el proceso ha sido un suyo y baja de emociones, ¿no? Porque el primero, escribir, fue difícil para mí como personal, ¿no? Este ha sido más bonito de escribir, pero el proceso extra práctico ha sido como más duro. Esto es como dicen, un libro es como un hijo, ¿no? El primero, pues, fue doloroso, porque no lo sabía. Y el segundo, como ya lo sabía, pero ha sido más travieso, o sea, más travieso. Hasta el último momento me ha dado complicaciones, me, no sé, me ha dado cosas que no me esperaba, me ha salido. Entonces, pues, ha sido esto el proceso un suyo y baja. Bien, es fascinante escuchar acerca del proceso de creación de un libro y cómo esos recuerdos personales y profundos han dado vida a tu segunda obra. No puedo evitar recordar el día en que presentaste tu primer libro, ya hace unos tres años. La acogida fue extraordinaria, y no es para menos. Tus lectores quedaron cautivados por los personajes tan vivos y auténticos que reflejaste, personajes que de alguna manera se han convertido en amigos para muchos de nosotros. Y ese título tan distintivo y lleno de significado resonó profundamente con todos nosotros. Sí, el primer libro fue muy acogido, la verdad, yo no me esperaba, o en realidad sí me esperaba, porque como yo sufrí escribiendo, luego recibí mensajes, elogios, críticas muy bonitas en las redes, en Amazon, que gente que ni siquiera me conoce de nada, pero que compró el libro con unos mensajes muy, muy bonitos que me emocionaban. Y, no sé, me sentí muy vulnerable con el primer libro. Y, claro, obviamente, el segundo es continuación de la historia. Hacia, no sé, es como continúan todos ya para adelante, continuamos, y los niños van creciendo, van evolucionando, hay circunstancias que tienen que pasar, el amor llega ya a los adolescentes, por eso el título del libro se llama El amor que encontré en ti, gotitas de amor, porque las gotitas que reflejan que son los cuatro niños, empiezan a sentir emociones que en el primer libro no sentían. Y para la niña, obviamente, pues también un amor que ella había perdido, que era el de su madre, y ahora se ve sorprendida por otro sentimiento distinto, ¿no? Por otra historia que ella no se lo esperaba, y es ahí cuando empieza todo y continúa. Y es una narrativa que no solo celebra la residencia, sino el crecimiento personal. También nos recuerda la importancia de los lazos familiares, la búsqueda del amor. Bueno, impacta ver cómo has logrado crear personajes que reflejan tanto a tu propia familia, dejando un legado tan íntimo y poderoso. Por eso me parece increíblemente especial que esté hoy nos acompañe tu hijo, Ivonne, quien ha sido testigo de primera mano de todo este proceso, que debe haber sido una experiencia única. A ver, no todo hijo tiene esa posibilidad, ¿no?, de tener una madre que le cuenta a través de una historia el legado familiar que le deja, de alguna manera. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches con todos. Bueno, yo no sé si diría que mi madre con este libro me deja un legado, ¿no? Porque yo personalmente creo que el legado me lo deja Aide, como madre, como la madre que ha sido y la madre que es el día de hoy. Pero, ¿cómo definiría el impacto que ha tenido en mí el libro? Es como un despertar o un aconcienciamiento, tanto con ella como con los personajes de su alrededor. Incluso con las mujeres de ese entonces, en ese alrededor, ¿sabes? Del pensamiento que tenían, de cómo vivían. Realmente es importante, para mí es muy conmovedor porque yo creo que con el primer libro ella logra como traspasar, ¿no?, a los corazones de las personas, de esas páginas, a los corazones de las personas. Y tengo que confesar algo, el primer libro, las personas que lo hayan leído, saben que es bastante fuerte. Yo no lo he podido leer porque no he podido quitarme el vínculo de mi madre. Porque no puedo dejar de leer como si fuese una historia normal, ¿no? Porque es mi madre. Y, bueno, me pasó a mí, a la hermana de mi madre, que mientras leíamos esta historia, pues teníamos como ataques de ansiedad. Y preferimos dejarlo ahí. Y decir, bueno, más adelante, cuando estemos más fuertes, podríamos hacer la continuación de esto. Y realmente, ¿cómo me fui empapando de este libro? Es por las experiencias de las personas o por las experiencias de los lectores. Porque a lo mejor una amiga leyó o alguien conocido leyó y me dijo, mira, conocí la historia de tu madre y me pareció muy conmovedora y pasó esto y esto. Y yo iré escuchando y diciendo, ah, mira, ¿sabes? Pero yo personalmente el libro logré leer un primer capítulo. Sin embargo, este segundo para mí fue mucho más bonito y pude sumergirme más, ¿no? No quiero hacer un spoiler y decirles todo lo que va en el libro, porque si no, no tendría sentido que estén aquí. Pero para mí es mucho más bonito porque a lo mejor me identifico como mujer, como adolescente y como en las etapas del amor que ella vivió, a lo mejor las viví, las estoy viviendo. Entonces, mi familia, mi madre también pasó por esto, yo también estoy pasando por esto. Y de una u otra manera es mucho más especial para mí porque en este momento, en esa etapa de la vida de mi madre, entra alguien muy especial, que es mi padre, que también está presente aquí. Entonces, para mí la segunda parte es como, vendría siendo como mi raíz prácticamente. Pues esa razón es muy especial para mí, esta segunda parte. Al escuchar a tu hija reflejar su viaje a través de tus escritos, me vienen a la mente las palabras de la autora británica Virginia Woolf, que dijo, cada secreto de un escritor se esconde en sus palabras. Este segundo libro seguramente lleva contigo, Aide, Nuevos Senderos Explorados y Secretos Descubiertos. Ahora con la intriga flotando en el aire, nos encontramos ansiosos por comprender las razones y las historias que te llevaron a dar vida a esta continuación, a este nuevo capítulo lleno de vida y verdad. Bueno, no hay secretos, ¿sabes? Simplemente es como alguna vez escuché decir a María Elena Moreira, la viceministra de Cultura de Ecuador, que decía que escribir una autobiografía es como vaciar tu alma porque realmente estás desnudando prácticamente tu alma, ¿no? Porque es algo muy tuyo y no todos somos capaces de contar nuestras cosas íntimas, como ha sido mi caso. Yo sé que a lo mejor mucha gente dice, yo no soy capaz como se atreve, ¿no? Pero era algo muy mío que yo venía, no sé, muchos años pensándolo hacer. Para mí escribir ha sido una terapia, una terapia que me ha ayudado a perdonar, a encontrar el perdón y a perdonar a mi madre, por ejemplo, ¿no? Que yo tenía un resentimiento hacia ella por todo lo que pasó. Es más, yo como hija lo sufrí, lo pasé muy duro. Entonces todo lo que a mí me pasaba yo era como en contra de mi madre, ¿no? Y entonces para mí escribir fue, pues, sanador. Las autobiografías tienen ese poder, ¿verdad? Nos permiten vislumbrar la esencia más pura del autor, compartiendo no solo historias, sino pedazos del alma. No podemos olvidar los temas sociales que este libro trata. El libro aborda con tanta delicadeza y temas sociales que el libro aborda con delicadeza y profundidad. Estoy seguro de que estos temas han tocado de cerca a muchos, incluido a la propia Ivonne. Bueno, yo, o sea, los temas que se tocan en el primer libro, desde mi punto de vida social, fuera ya del vínculo familiar que tengo con ella, yo creo que las circunstancias y las experiencias de mi madre que se van desarrollando en estos dos libros hacen una pequeña aportación a la sociedad, ¿no? Porque se tocan temas muy delicados, como es el suicidio, como son los abusos, como es el sometimiento. Y de una u otra manera, a lo mejor, los lectores en ese momento tienen una situación similar y mientras van leyendo lo de mi madre, pues, no sé, ha habido experiencias que han dicho, yo he leído el libro y a lo mejor he evitado hacer cierta cosa porque vi la consecuencia. O he leído el libro de tu madre y he dicho, yo estoy pasando por esto. Entonces yo creo que es importante, o sea, es muy, como me doy esa parte, ¿no? Porque de alguna u otra manera mi madre ha logrado poner el acto y la consecuencia, o al revés. Entonces esta aportación te ayuda a darte un adelanto de lo que puede pasar. O sea, también creo que se puede hacer una comparativa como mujeres, de cómo vivían ellas antes, cómo era el pensamiento de nuestros padres o de sus padres antes, que a lo mejor yo decía, mis padres eran muy estrictos, mi madre era muy estricta, yo lo pensaba. Pero luego cuando leo la historia de ella digo, no, entonces sus padres eran dictadores, ¿sabes? Entonces uno hace una comparación y dice, en ese entonces, para cómo estamos ahora, hay un avance de la mujer, de cómo está la mujer en la posición en la que nos encontramos ahora, y podemos hacer esa comparativa, y podemos hacer ese pequeño aporte a la sociedad de valorar el avance que hemos tenido como mujeres y de personas, de humanos. ¿Permíteme, Jean-Pierre, y empiezo agradeciendo a mi buena amiga Aidee por esta invitación, quienes, de alguna forma, hemos tenido acceso a una versión preliminar, a esta revisión preliminar de El amor que encontré en ti? Hemos descubierto una respuesta concreta y vital a la reivindicación de las mujeres también, porque es una suma de valentías, de resiliencias y también de coraje. Como reza, y les recomiendo, esta parte maravillosa a mí me ha tocado profundamente, pero como reza su brillante poesía incluida en el libro, dedicada a las mujeres heridas de mi vida, dice ella, en la cual se confiesa que comienza por curar a su niña interior. Una de mis mujeres heridas, dice ella. Y claro, me preguntaba efectivamente cómo es esta paradoja, encontrar en un libro la forma de curar heridas. Y de verdad, el mundo tiene una enorme deuda con las niñas y mujeres. Al igual que Aidee, en El Mundo, les recuerdo que según la Organización de las Naciones Unidas, hay cerca de 4.000 millones de mujeres en el mundo. 4.000 millones de sueños por cumplir y transformar. Y aunque hay avances en la tarea de cerrar lo que se denominan las brechas de género, hay mucho Aidee y tú estás liderando uno de esos procesos de cambio por hacer. Fíjate y fíjense que según el Foro Económico Mundial, para cerrar la brecha de género harían falta un total de 131 años. Eso quiere decir que al ritmo actual se tardarán 169 años en alcanzar la paridad económica y 162 en lograr la paridad política. Hace poco escribí en mi columna en la revista Forbes que 131 años para lograr una equidad completa es demasiado tiempo. Y las letras de Aidee, gracias Aidee, porque hemos encontrado en estas letras un motivo para que consignemos nuestro propio voto de confianza. Y así les invito a que lo hagan, como un voto de confianza a esas mujeres valientes. Un voto de confianza para apoyar esos 4.000 millones de sueños maravillosos por cumplir que permitirán que el mundo sea un lugar más justo, Jean-Pierre. A través de las páginas de tu obra, Aidee, y como bien comenta Juan Carlos, abordas con valentía el machismo, un legado del doloroso que aún persiste y nos transporta a la dura realidad de la pobreza rural en el Ecuador del pasado. Sin embargo, en el corazón de tu obra late un mensaje poderoso de empoderamiento femenino y un llamado de acción frente a las luchas sociales que nos conciernen a todos. Y cada palabra en este libro no solo destaca las injusticias, sino que celebra la resistencia, la fortaleza de las mujeres, animándonos a ser agentes de cambio en nuestra búsqueda por una sociedad más justa y equitativa. Sí, es verdad, por supuesto, la vida en el campo en aquellos años era bastante difícil, era bastante dura, no solamente porque estamos hablando de casi 40 años atrás, ¿no? Entonces, obviamente, las mujeres no… Tener una profesión no era importante. Estudiar no era importante para una mujer. Estoy hablando desde mi punto de vista, desde donde yo viví, ¿no? Que era un pueblito en Ecuador llamado San Jorge, perteneciente al Cantón Patate, que ahora mismo está declarado como el pueblito mágico del Ecuador. Entonces, los hombres podían salir al fútbol, pero las mujeres no podíamos. Los hombres podían ir de fiesta, pero nosotras no podíamos. Entonces, pero eso es lo que le hace diferente a esta adolescente, porque ella soñaba con otra vida, ¿no? Soñaba, era siempre de tener así, soñadora. Y ella siempre quería, luchaba. Una mínima cosa, insistía tanto a sus padres, que su hermana siempre decía, ya está, tus padres han dicho no, nuestros padres han dicho no, y ya está, te rindes. Pero no, ella no se rendía, ella insistía, insistía, hasta que conseguía, conseguía siempre el objetivo. Y si conseguía una cosa, pues ahí iba por otra. Si conseguía esa, iba por otra. Entonces, eso es lo que a esa niña le hacía valiente en ese entonces. Y como todo libro, deja un mensaje. Yo en este libro, igual que el anterior, quiero también dejar un mensaje a mis lectores, ahora que lo vayan a leer, quiero que se queden con un aprendizaje, ¿no? Más que nada. Somos dueños de nuestros actos, mas no significa que tengamos el control total de nuestra vida. Muchas veces negamos una realidad que es evidente, y en lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación. Llevamos el pasado como una carga a nuestras espaldas, sin darnos cuenta de que son experiencias acumuladas, convirtiéndose en enseñanzas. La vida no solo es el pasar del tiempo, y equivocarse no implica fracasar. Dejémonos llevar siempre por el corazón esa pequeña voz interior que nos hablan cuando más la necesitamos. Es la voz de nuestra alma. No te rindas, no te rindas nunca, porque nunca, nunca es tarde para luchar por nuestros ideales. Gracias. Fantástico. Esto, de verdad que estoy seguro un poco con la sensibilidad como has transmitido, Airee. Realmente, yo quería citar algo de este libro, de la Paz de Atrás, para que, bueno, yo me traigas los dos libros aquí, Buscando tu amor, Cuatro gotas, un océano, y la obra que presenta hoy, que es El amor que encontré en ti. Y yo quería hacerte una reflexión sobre algo que pone aquí detrás, que dice, esta novela es un homenaje a la fuerza del espíritu humano y a la capacidad de sobreponerse a las dificultades, ¿no? Y realmente es para mí, es la frase que resume toda tu vida, lo que estás transmitiendo, ver estas fotos donde... Este es tu pueblito, ¿verdad? Sí, las fotos que están viendo es el pueblito. Yo veo esta foto y ese es mi niñez en aquel entonces, en esa escuelita yo jugaba, por ahí lloraba, reía, he pasado todo lo que en el primer libro, pues, contaba, ¿no? Y luego las siguientes fotos, que son los paisajes, pues, prácticamente son el lugar de donde yo vengo, de donde vienen mis hermanos, mi raíz, prácticamente, de donde ha pasado la historia, porque esta historia es una historia basada en un caso real, los personajes son reales y todo, pues, es real. Fantástico. Yo, de verdad, que este paso de esta foto a donde te encuentras en el día de hoy, en la isla de Ibiza, que iba hace 20 años, residiendo, ¿no? Qué trayecto tan espectacular, ¿no? Porque saliste como, vamos a decir, de la caverna. A mí me gusta mucho el mito de la caverna de Platón. Es como que estabas ahí en esa caverna y ahora estás en la luz del sol, que en un principio te cegaba esa luz del sol, porque cuando la familia incluso te llegaba a decir, no, tú no lo puedes hacer, vuelve para la caverna, ¿no? Y tú rompiste esas cadenas para salir fuera, ser libre, y fíjate que al final estás en la isla de la luz, de la concordia, de... Bueno, ¿qué voy a decir, no? Que como nací de aquí, todas las experiencias espirituales que se viven aquí, ¿no? Y realmente para mí, este título, tú le has dado un sentido, pero el amor que encontré en ti, en ti eres tú, que eres primero amate a ti. Y eso hiciste con mucho trabajo, y pudiéndolos poner tan abiertamente al público para que se acuerden que primero se tienen que amar a ellos para luego amar a los demás. Y yo me gustaría invitar al público, si quiere hacerle alguna pregunta a la autora, algo que quieran saber, les pasamos un micro, ¿eh? ¿Cualquier duda que tengáis? Con toda cercanía, yo creo que aquí están mi gente, mi gente más íntima, a quien agradezco su presencia de verdad hoy aquí, porque cada uno es como el que ha leído el primer libro, me ha llegado con sus palabras, me ha llegado con sus emociones, y les agradezco con todo mi corazón, de verdad. Sí. Y yo, antes de nada, antes de terminar, bueno, yo quiero agradecer, es que aquí faltan dos agradecimientos importantes, uno es el hermano de Aide, que ha venido desde San Sebastián, a ver esta presentación, y otro es a tu pareja, Jordi. Sí. Jordi, que de verdad, formas parte también de esta obra, yo creo que todo lo que habrás escuchado en el proceso de los dos libros, me lo estabas contando antes, cómo lo viviste, y tengas un hombre al lado que te apoye tanto en esta labor, es toda una bendición. Y bueno, resulta que teníamos por aquí una sorpresita para Aide, no sé si la tenemos. Bueno, antes de la sorpresita, a mí me gustaría que si alguna persona al público me hiciera una pregunta, estoy avienta a contestar cualquier pregunta. Mi hermano, por ejemplo, que vino de San Sebastián, me puede hacer una pregunta. Pues pase el hermano con la pregunta, vamos. Esta es la pregunta que tenía para ti. Muy bien. Vale, me alegro de la pregunta. La pregunta es la siguiente. Yo que he vivido toda la vida mientras estabas ahí contigo, no sabía que te gustaba la escritura. ¿De cuándo se te dio escribir? Bueno, esto vamos a preguntar al padre de mi hija. No, a ver, yo esto, claro, yo escribía diarios desde cuando era niña, lo que pasa que, claro, un diario no se puede exponer a los hermanos ni a la familia, es un diario tuyo, muy tuyo, que siempre mi cómplice, en este caso, ha sido mi hermana, Elena, que la amo con toda mi alma, si lo ve. Entonces, ella sabía que a mí, a mí me encantaba escribir siempre. Y luego, pues cuando ya pude hacerlo, cuando ya vine aquí a España, empecé a escribir a mano, tenía, tenía un montón de borradores, escritos, y el padre de mi hija sabe que, mientras él veía el jodul, yo estaba escribiendo en el escritorio. Y pues mi pasión siempre ha sido escribir, lo que pasa que, de unos años atrás, pues dije, voy a estudiar realmente algo que me gusta, y voy a hacerlo. Pues la verdad, ahora, yo, como el primer libro mismo, sin palabras, me he emocionado tanto, porque he vivido, prácticamente, cuando iba leyendo, yo a mi pareja, a mi mujer, le decía, este va así, así, o sea, guión por guión, todo sabía yo todo, algunas partes, que no lo que te pasaba, lo que te pasaba por tu mente, patologicamente no, pero el resto, pues sí, y nada, quería dejarte este ramo de flores, de parte de tu familia, de tu hija, y decirte que eres un ejemplo, para todas las, un ejemplo para, para la generación nuestra, para nuestra familia, que has sido luchadora, y tengo la misma fácil. Gracias. Ha sido una persona luchadora, y sigue adelante, nosotros en lo que podemos, te vamos a apoyar, y yo como hermano, el menor de todos los hermanos, pues te voy a decir, felicidades a mi hijo. Bueno, mi hermano, muchas gracias, y decirle que cuando lea el libro, pues obviamente, verá su nombre también por ahí. Aquí en muchas partes de esta hora, pues vamos a ir a la siguiente parte del evento, que nos espera afuera, les invitamos a que tomen un aperitivo, una copa, y la autora estará encantada de firmarles la obra, por si la quieren tener con vosotros. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta antes de terminar? Sí, yo sé que hay más que hacer. Ah, pues que se ha despertado. Esto es fantástico. Bueno, por fin. Vamos. Estaba así. Sí. Es que yo he visto por eso. Y si alguien más quiere, antes que se acabe, sí, sí, sí. Vea, vamos allá. Bueno, yo me imagino que el nivel de autosatisfacción y realización es supremo, pero ¿cuándo pasa de ser un diario a un libro? Porque yo diarios tengo muchos, algunos impublicables, pero ¿cuándo pasa de ser un diario a un libro? Y yo llevo dos años, tres, escribiendo todo, me gusta mucho, al punto que cuando estoy enfadada o lo que sea, y cuando se me pasa, me acuerdo de las cosas, las escribo, y en cuanto puedo lo suelto. Pero me gusta mucho, me desahoga. ¿Cuándo pasa de ser un diario, que has escrito muchos diarios, a decir, vale, lo voy a hacer un libro? ¿Cuándo pasa cuando yo siempre he tenido desde muy niña la intriga de la historia de mi madre? La historia de mi madre ha sido para mí un misterio. O sea, yo siempre he querido saber qué es lo que pasó realmente con ella, qué es lo que pasó por su cabeza para tomar una decisión así tan difícil. Entonces, como vivía tan resentida con ella, como dije hace rato, escribir para mí era, ha sido una terapia, ¿no? Y haces bien tú cuando escribes, cuando estás enfadada, porque yo hacía lo mismo, yo escribía todo, 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 todo. Lo que pasa que cuando deja de ser un simple diario, es cuando ya empiezo a estudiar y a decir, a contarle a mi profesor la historia, pasarle a la edad, porque yo quería hacer un libro, pero simplemente como un legado para mi hija o para mis nietos, ¿no? Si algún día tengo nietos. Entonces, yo quería simplemente que mis nietos conozcan mis raíces, de dónde vengo, cómo era su abuela, su bisabuela, ¿no? Pero cuando él, mi profesor lee la historia y me dice, esta historia tiene que salir a la luz, porque es una historia preciosa, es muy bonita y tiene que salir a la luz. A mí me avergonzaba un poco, pero él me convenció que no, que no tenía que quedarse así, porque es una historia muy tierna, sobre todo. Entonces, pues ahí pasa a mi cabeza y decir, ok, creo que puede ser realidad, lo que yo tanto he anhelado, porque siempre he querido escribir. Lo he hecho siempre. Lo he hecho siempre. Que no lo sabía todo el mundo, pero ahora ya lo sabe. ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí arriba? Sí, pásalo, pásalo. Ir pasándolo, por favor. Lo que creo que está parado. Pásalo. Sí. Buenas noches. Bueno, nunca me imaginé este momento, y para mí bastante emocionante, porque me acuerdo en su momento, Aidee me visitaba a la asociación, tenía una orientación para lanzar su primer libro, por la casualidad que soy quien llevo a la asociación de Guadalajara, y me la puse en contacto con este genio de la literatura, como es El Piel. Y por ahí empezaba a abrir, y se comenzó a abrir camino, y Aidee, junto a El Piel y su hija, y después a mi amiga Raquel. Veo que hace un buen equipo, además con Carlos. Te felicito, Aidee, para abrir camino, sobre todo a la mujer. Y siempre, una vez más digo, la asociación, estamos siempre con los brazos abiertos para cualquier otro compatriota o de cualquier otra naturaleza, para ir a la biblioteca misma. Eso es todo. Felicidades y que tengas suerte. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero hacer un agradecimiento especial a mi equipo de trabajo, a Alex, a Juan Carlos, Jean-Pierre, Ivonne, Raquel, que de verdad han estado a mi lado, en momentos difíciles, que como dije, el proceso ha sido bastante difícil, bastante complicado, y ellos han estado ahí. Y Juan Carlos, sobre todo, muchísimas gracias por el apoyo que me has brindado tú y tus hermanos. Estoy totalmente agradecida. Eso es todo. Bueno, sin más dilación, sé que vamos a compartir un ratito afuera, que tenemos un tiempo limitado o para compartir. Entonces, vamos a la siguiente, a la siguiente sala. Y, muchísimas gracias. Gracias. Ahora, tiene la entrada, un restante donde vais a ver los libros y os puede dedicar la hora. ¿Ok? ¿Ok? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.